No, no había visto eso Qué cerdo Y ahora sí, ya Ya tenemos Ya complacidos todos, tenemos la selección y bloqueo de campeones Creo que alguien te ama demasiado Es noopey pupe Nada, se lo va a cambiar yo creo El es noopey pupe Y bueno, entonces ya tenemos los mismos bloqueos Sí son los mismos bloqueos, ¿no? Sí están Porque la verdad ahora sí no me fijé Lo que habían escogido Pues... La no, pero tampoco Pues ya que... Baja a ver Ya crees que no están acomodados, pero bueno ¿Quién? Tenemos un Vladimir para Ivy Tail y... ¿Te dicen Juan o a ti? Y Asimov Sí Ah, qué bueno Pensé que era yo Tenemos ahora sí un... Mira a la vaca, eh A la vaca, la vaca Obviamente... Bueno, no sé si tan obvia Pero sí Supongo que va a ir para 5 Y ya empiezan Astral Phoenix Va a sacar a Sufis A Sufis Carrito Sufis Carrito Porque no estuvieron bien a perrillas La civil para Sigma No me sorprende De hecho, creo que no lo hemos visto jugar A otro campeón En lo que va del torneo Y ahora vamos a ver Ahora que lo dices Y mientras seleccionan Pues cambia Porque hay un swap En las alineaciones ¿What? No Bueno, hay varios Yo no la quiero comer Es Jock Ese es Smoppy Ah, ok Bueno, mientras sigamos comentando acá Cómo sigue todo Entonces Termina siendo la Jinx Para Red Fat Fast William Bardo, eh Ese Nick Ese Summoner me da risa El de Red Fat Fast Como reduce grasa rápido Red Fat Fast Es cierto Como de infomercial, ¿no? Y seguramente Si se puso así A propósito Sí, obviamente Entonces Tenemos a No saben qué poner Sí A Sai con Diana Estaremos viendo Otro Jarvan Soporte Parte de Killer Inferno O O va O va para la jungla Y Fisa Mid Y a Nisoporte Puede ser ¿Quién sabe? O quién sabe Aunque No, yo creo que sería Como Sería como Como con EasyTel O con White Hace rato Yo creo que Ah, mira Bardo Bardo Killer Inferno Por favor, dale Locking a eso Yo quiero Yo quiero ver a Bardo Y bueno Finalmente fue Leona Y vamos a tener La last pick Va a ser una B Para Para Jock Y ahora sí Ya tenemos Ya tenemos Bien las selecciones Ahora están Trolleando un poquito Nuestros amigos Los suricatos Son bien troles ¿Verdad? Leven Se lo toman leve Y lo de juego Yo sé Se divierten Y ahora Que pongas la foto De Killer De Killer Vale Pongas la foto De Killer Está cagado De Killer Inferno Ahorita Ahorita va a salir ¿Cuántos Killers hay? Es Killer Vale Killer Inferno ¿No hay otro? Sí Había Había otro Había otro Pero ya no me acuerdo De qué equipo No era de los Era Pero era Era al revés Era algo Killer Mendoza Killer Mendoza Killer Es de Los Bronze Stars Sí, es cierto Absente de comentarios Sí No voy a decir Nada en vivo ¿Qué? Que igualito Están viendo Sí Y puede ser bueno Ahora mientras esperamos Los tres minutos Juan Pablo se va a echar Unos chistes Pues Intentaré Recordar a Sebas No, la verdad Con los chistes de Sebas No, me hicieron los chistes Bueno No, no sé Siempre no Pues había una vez No A ver este ¿Cuál es el restaurante favorito de Calista? El IHOP Yo también lo vi Yo también lo vi Es que de hecho lo dijimos ahorita Hace poquito Estábamos diciendo que Que ese güey El que dijo lo del IHOP Era como Sebas De la MC No, es broma Blin No te apures Pero bueno Si no vieron la MSI Le doy un skin No, mejor no No, es broma El que nos diga ¿Cuál es el restaurante favorito de Calista? Pero no ¿Se va a llevar? No Está muy malo No se van a llevar nada Matan No, Sebas No ¿Y el killer gafas? ¿Quién se dice? Killer jefas ¿Ah, jefas? Killer jefas Le inventé una A por ahí Ahí está Wesker Viendo Viendo a sus compañeros jugar El buen Wesker El mismo Junior dice Muestren los marcos Junior es Asimo Me lo imaginé Porque Dijo Juano Por eso te pregunté Si te decía ¿Por qué todos? Pero todos los que están ahí Me conocen ¿Cómo Juano? Excepto el Redu ¿Por qué Juano? No sé Así es Cuando éramos niños Vichy Juano Así de repente Me pusieron así Me dejaron necesitar Un apodo Y fue como Lo primero que se les ocurrió ¿Juano? Que ni siquiera Tiene nada que ver Con mi nombre O sea No me llamo Juano Así salió Es decir También este También Así como que Les ponen apodos A los hermanos menores También al de otro amigo Que es el Serpiente Emplumad Que ahorita no está jugando También le pusieron Pancho Y se llama David Alejandro ¿Qué es Alejandro? David Le pusieron Pancho Me llamó Andrés Y me pusieron Juano Juano Ese fue mi apodo De la infancia Ellos Ellos me dicen así Entonces Dicen el Juano Y va la La Simob Le decimos Colombia Obviamente Es colombiano Reufat También es También es colombiano Pero ese no lo conozco En persona No sé si él Esté jugando Desde allá No sé si él Esté jugando Desde allá O sea colombiano Y vive aquí La verdad no sé Si tú no sabes Yo menos Y bueno No van a tener marcos Pero van a tener caras Que la verdad Es mejor Entonces Vamos a proceder A ver las alineaciones De la partida Que tenemos Por parte del equipo azul Tenemos a Perrilla String Extreme En el carril superior Supliendo a Aeon Wolf Tenemos a Ivy Tale En la jungla Astral Phoenix De Medioda Morte Y en la línea de bot Tenemos como tiradora Sigma de Black Y a Killer Inferno Como soporte Y en el equipo rojo Tenemos a Los Subicatos En el carril superior Tenemos a Asimov En la jungla Tenemos a Jock En el carril medio Tenemos a Asai ¿O es Asai? Sí, sí es Asai En el tirador Tenemos a Redufatfast Y de soporte Tenemos a Cinco Es el nombre Más largo Que he visto Tienen el Nombre más corto Y el más largo O sea Tienen a Cinco Tienen a Cinco Que es el nombre Más corto Del torneo Y su Y su soporte Otro soporte Es Serpiente Emplumad Que es el El más largo Así Así lo ocupo Se está ocupando Todas las letras Disponibles Ah, con razón Le falta la última Ellos Y creo que El Wall Charlie Wall De Team Solo Fit Creo que Ellos dos Están así Al límite Con sus nombres Datos curiosos De nombres Vamos a inventar Esos premios El nombre Más largo Del torneo Aunque lo de Cinco Es trampa Porque Se llama Midnight Cinco Pero Se recorta La etiqueta Entonces ¿Qué tenían Un equipo Que se llamaba Midnight? Son los mismos Bueno Se podría decir Que son el mismo Equipo Pero Primero Empezaron Siendo Suricatos Después Se cambiaron A Midnight Y como Midnight Entraron A la Liga México En la De Esla Y ya Después De ahí Quién sabe Qué onda Y regresaron A los Suricatos Y ahorita Para este Torneo Volvieron A ser Suricatos El dato Curioso Que había Dicho La otra Vez Es que Suricatos Escribe Con S Sí Es cierto Es cierto Oye Pero es algo Que nadie Se le imagina Así como Al principio O sea Tú lo ves Con Z Y como Que Dices Nada Sí De hecho No sé Por qué Porque Al verlo Con Z Me recuerda La azucarita Eso La azucarita Eso Entonces Perrilla Las entrené Bien Así que De enganar Ah no Sabía que eras Coach De perrillas Blin Es coach Y Esta su chica Shartey Sabía que era De la muerte Perdón Sabía que era su amigo Pero no sabía que era City coach Sí Son cuñados Digo Bueno No o sea Sí sabía que eran amigos Blin Pero no sabía que era Coach O solo O eso dice O solo nos está trolleando Sí ¿Cómo crees? Es sobroso O sea Achoso Pero ya Ya vimos que Y también Perrillas Jala Muchísima Muchísima Banda A ver sus partidas Esperemos Que estén Apoyando A ambos equipos Y este Y bueno Ya está la partida Y por favor De hecho Esas partidas Legendarias Que se echaban Entre Entre finale Y perrillas O sea Eran los dos equipos Que traían más gente Al stream Entonces Se armaron así Unas en el chat A veces Sí Me acuerdo Qué bueno La primera vez que se enfrentaron Sí hasta se empezaron A pelear No sé Pero yo Yo siento que esto va a estar Muy bueno No sé tú Yo también La neta La neta Y bueno A las nueve con ocho minutos Tenemos nuestra cuarta partida Pero bueno Ya Pase lo que Pase la última Ya es la última Esa es la parte buena ¿No? De la liga Que no hay como Alargues Solo si se tardan Los equipos Ajá Solo si se tardan Saludos Al grupo Motezuma Sí Motezuma Este Y luego Pues Así es esto Good luck Have fun Sí Vamos a ver Cómo empieza Todo Igualmente Bueno Se caen bien Hasta ahora ¿Cómo es este? Defensa Tortuga Formación Tortuga Formación Tortuga Aparentemente Por parte de Como Tortuga 2.0 Porque Sigma Y Killer Inferno Están compartiendo Están compartiendo El bush A poco Sí Mientras Vemos que Los suricatos Están juntos Hola Papayita Pues no No va a haber Invasión ¿Qué? Parece que no Se quieren Calar Vamos a tener Un inicio Normal Usa A la vaca No fue Orioles No estamos Intentando nada En este momento La vaca Me encanta La frase Que tiene Con Control 1 ¿Cuál? El de No puedes ordeñar Estas No puedes ordeñar Estas Si Aparte Es así como Super Albur Si Eso Me da Muy De río Entonces que no las puedo ordeñar Porque obviamente habla de susubres Y pues él está Mamey Que tiene pectorales Entonces pues no se pueden ordeñar Pues es doble sentido Algunos lo dejan en No puedes ordeñar esta Y entonces ahí si Ya es doble sentido Ahí vemos el clásico inicio De De Sion Dejándose morir a manos De los lagarracos Ok Para llegar a nivel 2 A su línea Se hubiera hecho el Rojo Ahí si Y se lo quita Jock De atrol De a Valentín Ok bueno Es como De hecho es como el campamento Más molesto Con ciertos campeones Los lagarracos Si Es que bajan mucho Ya se lo evitaron Ajá Si bajan muchísimo Con Sejuani Con Sejuani No está tan No está tan difícil Pero Pero con otros Si está Es muy molesto Hacer los lagarracos Ya bueno Tenemos Vamos a ver Si se puede armar El wombo Como por parte De los suricatos Que tienen Muchísima iniciación Tienen Al Sion Tienen La vaca Como sube a nivel 2 Y luego Luego empieza Con el testarazo Más el pulverizar A levantarlo El combo Que todo Alistar Debe saber Más que la QW La WQ Bueno Un buen Alistar ¿No? Por si Por eso Por eso Digo Debería Tú si te rifas Muy cañón Con la vaca Y en el chat Blink Quiere que le cante Pero la verdad No conviene No canto bien Nos vamos a quedar Sin viewers Y venía yo Que ahí en la primera emboscada Evita Y se hace charco Se hace charquito Y se va a terminar Escapando Pero fue Fue warf Porque le quemaron Sus destellos El cual no va a tener En 5 minutos Lo cual Puede ser Propenso Para más gags ¿No? Si Si yo creo que va a tener Ahí en cuenta Va a notar En su agendita En su agendita A regresar Pronto a top Porque ese Vladimir No tiene destello Veíamos a Sai La agresión Como no le tienen Ni un respeto A la muerte Le empieza a bajar Ignición encima Y vamos a ver Si tenemos la primera sangre Se queda muy bajo Y si Primera sangre La primera sangre Pero ya se ha Extreme Se da a muerte Que es muy famoso Por usar A ese Kenen OP Ah si También Se da a muerte Es famoso su Kenen Pero está haciendo Muy bien con Anis Y una buena escudo Hay Un poco de manada De regalo Pulverizar Que no logro comprender Y bueno Ya nos acercamos Al minuto 5 Ahí vemos Como Astral Phoenix Empezaba a rondar Por ahí Creo que A A A A A No le está No le está Yendo bien Ajá Bueno no le está sirviendo Mucho A Aquí se acerca Yo Veíamos Si se encontraran Ahí en dragón Parece que no Un poquito de daño Pero sigma Lo regresa muy bien Los fricatos Son como nuestro equipo Más misterioso Del torneo No te has dado cuenta Llegaron Llegaron hasta aquí Jugando una sola partida Porque la primera La perdieron Por Por no Por no presentarse Y Jugaron la segunda Y la Del pase La ganaron Porque el otro equipo No se presentó Ambas veces En contra de los magníficos Entonces Solo Solo se les pudo ver Una vez en contra De lince gaming Que pues No tenían una plantilla Muy Con un elo Muy alto Entonces La ganaron fácilmente Y Cabe Bueno recalcar Que lince gaming No nos Representaba A nosotros Muchos creen No se porque Muchos creían Que lince gaming Éramos nosotros Si Los castos Por el campeonato Ajá Pero Pero la verdad Es que no Nosotros no tenemos Equipo No No sería No sería legal Saben Como que Aparte Aunque quisiéramos Ahorita no tenemos Como Como tú dices Un equipo bien definido O sea De que tengamos Jugadores Que Se especialicen En una sola línea De hecho Y bueno Y ahorita De hecho Los suricatos No están así Ellos desde el principio Dijeron que Iban a estar rotando Mandaron su plantilla Pero aún así Dijeron que No siempre Iban a hacer así Sus roles Y bueno Otro dato curioso ¿No? Y Bueno aquí en el chat Ya La chica de la muerte Le mandó un corazoncito Y Blin Ese Pubs ¿Aún no están definidos? ¿Ya no están definidos Sus roles? No No Que dije que No tenemos Como un equipo definido Ah Porque No Sí No sé Y no sé Si algún día Lleguemos a tener uno Porque los que jugamos juntos Casi siempre Jugamos de todo Y La verdad es que No hemos practicado Sí Clasificatorias Aparte Ahorita nos faltan Aparte los otros No nunca están Sí Y por ejemplo El Zebs Está muy Chao Sebas todavía Todavía le falta Si estás viendo esto amigo Pero tiene potencial Sí Tiene mucho potencial Muy bueno Pero pues No hace mucho Que subió a 30 Entonces obviamente Todavía Le faltan Varias cosillas Ahí En mecánicas No está mal Con Jinx Con Jinx Porque si no No usa más campeones Entonces Es también un grave problema Necesita más variedad Le falta variedad Y le falta saber Como otros aspectos Del juego Que ya van Más allá De las mecánicas Sí Pero bueno es parte De Como los inicios ¿No? Sí Siempre Pasa que Solo usas a un campeón Ajá Hasta que empiezas A comprar otro Pero si los cambias Él se fue todo Con Jinx Yo Y como Oscar Que si aún Me está viendo Que subió De nivel 1 A nivel 30 Con Ashi Ah sí Era muy chistoso Ver el match history De Oscar Azul Era lo más chistoso Porque se lo había Ashi Ashi Mis fortunas Ashi Ha estado en su otra cuenta Que tienen Me apurra Pero bueno antes Antes de que estuviera rota Siempre Siempre ha estado un poco Rotita Bueno ahora está Muy muy rota Ahora yo que está Muy bajo Parece que se van a tener Kill No van a poder Completer ese dragón No se empiezan a encerrar Pero viene Asimo Y ahí viene Buen pulverizado Que los levanta Y ahora sí La camarada Que no sirvió de mucho Midnight Ha matado aquí En el inferno Y ahora la muerte Es el que está En muchos problemas Red of War Se lo termina llevando Muy buen destello Ofensivo por Yoke Para acabar con Sigma Y ahora sí Es casi Casi Free Dragon Digo casi Porque Astral Phoenix El cual contiene El castigo Porque no sé Si valga mucho La pena robarse El dragón Ahí veíamos Una carnada Y muy buen Muy buen zoneo Por parte de 5 Que lo atorda un poco Para evitar Que pueda tratar De robarse el dragón Muy bueno Y todavía mejor La teleportación Para evitar Que caiga la torre Así que Tenemos un Hashtag Word Por parte de los Suricatos En esta última jugada Sí Los agarraron Fuera de posición A todos Aunque Me parecía Que Perrillas Tenían La ventaja En esa Siconosión Como que tuvieron Un momento En el que Los acorralaron Yoke Estaba muy bajo Es que O sea Los suricatos Estaban juntos Ahí donde Estaba el dragón Y lo que pasa Es que 3 de los De perrillas Estaban arriba Y Tenemos un Spam En el chat Ah bueno Pero decía Y Sigma Y Killer Inferno Estaban Solos Pues abajo O sea No estaban juntos Entonces Los pudieron Agarrar Solos Y así es como Lograron ganar Esa Teamfightpaps Chepapaya Taran Listo Taran Taran Y Y Y ahí Y ahí Veíamos La definitiva Por parte De Asimov Y empieza A darle Con todo Ivy Tail Que ahora Tiene muy difícil El escape Porque viene Yoke También Va a esperar A que se quite El charco Y muy bien La fuerza excesiva Que buena Y se lo termina Llevando Smiteado Como perro Le dicen Y ahora Los suricatos Pues empiezan A Tomar un poco De ventaja Llamar a Da solar Encima de Redufat Vamos a ver Que logran Recuerden que 5 Está del otro lado Da morte Está bajando Vamos a ver Que pasa Pero se lo encuentra Y miren El daño Que tiene A Sai Le bajó Muchísima vida Termina llevando El Tivers Que falla Bueno No tenía Aturdimiento Disponible Entonces Lo está Terminando Llevando Un zap En contra De Sigma Y es mucho Lo que baja Cuidado Redufat Una hoja De Zenith Pero muy buenos Mascafuegos Para evitar Que Sigma Siga Con la agresión Y ya llegó 5 Entonces Parece que Aquí no va Llegó La vaca A salvar Y por cierto Astral Phoenix Llega a defender Pero también Tiene muy poca vida A Sai Aguanta mucho Tiene mucha vida Guau Lo termina explotando A pesar de que Le lanzó un pescado Y el marcador Llega 1 a 6 A favor de los solicatos Vamos a ver Cómo Cómo castigan Ahí Voy a abrir Un espacio rápido A la línea Que los casuel Dice que Me la pelas Y tú A mí me la pelas Muy cabrón Y ya Y ya sigue Un paréntesis Un paréntesis Pronse 4 Pronse de partida Y miran ¿Dónde está Jock? Parece que Lo van a agarrar Ahora sí Que volvió Todo por esos Sentinelas Si la muerte Se lo termina Si fuera la vaca Yo me iba de ahí La tentación De los sentinelas Volvió loco A Jock Así es Mi querido Snoops Se venía bajando Todo el equipo Guau Ahora el que estaba Sufriendo era Asimo Por un momento Terminó muy bajo Sí Está bastante bajo Y creo que Sí se va a poder Llevar la torre Este Abitale Abitale Todavía le falta Bastantito Para su teleportación Ahí veíamos A Stralphine Siendo descubierto Por un Por un sentinela Rosado Rosa La muerte Con atordimiento Vamos a ver Cuántos daños Le hace No le baja Mucho a Sai Sí Y mira Solo tiene una varita Explosiva Y un libro Amplificador Se me hace Que tiene muchísimas Runas de resistencia O tal vez De vida Oye Ahí fallaba Eso sobre El vector A Stral Sí porque Aguanta Aguanta mucho Y Annie Tiene una vara Innecesariamente Larga La muerte Digo Iba a sonar feo De cualquier manera O sea Le acercaban a la muerte Y ahora sí Venía el Tiber Pero no va a ser Estuficiente Ahí está Bastralphinex Atento Que termina Vengando la muerte De su compañero Vengándola No impidiéndola Pero aún así Es bueno Esa vaca Y ahora veíamos El daño encima De la vaca Prende la fuerza Inquebrantable Y vamos a A tanquear la torre Pero se acerca Astralphinex Otra vez Este chavo Está en todos lados Ahí también Venía Y el sap que falla Parece que está muerto Jok Asalto y lesiones Para impedir Pero no Destello y pulverizar Vamos a ver Qué es lo que logra Redfax Ahí se escapa Jok Y ahí viene el boomerang Y parece que ahora Está muerto Sobre extendidos Un poco Los suricatos Termina sobreviviendo Únicamente Cinco Jajaja 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 Mi amor de Dios Jajaja 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 Quién sabe Por eso A mí no me suben Jajaja 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 De la pena Jajaja 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 Y bueno Asai llevándose Su respectiva Bonificación azul Ya ni siquiera Ocupa ayuda De Jok Para hacerlo Jajaja Jajaja Llevamos como está El oro Ahorita está muy parejo Solo unos Como 5k A favor de Perrillas Y empieza a bajar Y a tener daño Ese De hecho De hecho Abitale Tiene más Más cosecha Que Asimov Pero del otro lado Ahí tenemos Buena definitiva Seguida del rompebóveda Si fueras excesiva Para acabar con él En mi opinión Yo se lo hubiera dejado A Asimov Pero bueno Fue muy buena emboscada Y aguas con la hoja Y muy buen Estarazo Pero también De hacer castral Phoenix Se lo alcanza a llevar Porque sabía Que se iba a morir Y dijo Bueno Me voy a tener Que llevar a Sigma Y lo termina consiguiendo Ya de lo perdido Algo ganado Tomalo Oscar Y mientras Parece que va Parece que va a caer La torre Yes Parece que va a caer Otra torre más A favor de los suricatos Digo otra torre Digo no La primera torre Era a favor de Estaba viendo los dragones En lugar de las torres Vamos 1-1 en torres Ambas Las de top Aquí el inferno Empieza a perseguir A Midna Y lo empuja Hacia donde está Yock Se apresuró un poco Se precipitó Con el salto El pescado Y ahora Yock Que es el que está en problemas Y termina muriendo Hasta el Phoenix Se lo acaba llevando Pero ya bajó a Sai También está de muerte Mucho cuidado con ahí Que está ahí Vitell también Y ahora 5 Está en muchísimos problemas Lo levanta Pero no va a ser suficiente Marea roja Para llevárselo Hasta el Phoenix Y a Sai No se lo va a llevar Sí se lo va a llevar Pero viene en boomerang Y otra vez termina muriendo Y ya para que vienen los más Parece que esto Se va a traducir En un dragón A favor de Perrillas Team Extreme Tenemos Tenemos partidas Señores Está reñido esto Sí Bastante Lo que pasa es que Como Estoy diciendo Y repito Los suricatos Se están hambreando mucho Vamos a ver si Entra Y no Se están hambreando mucho Red fat Terminando Creo que ya Irse de ahí Pero no Se quedaron Se quedaron Parece que no Los están respetando No sé No sé qué división Piensan que son Los miembros de Perrillas Están Como cometiendo errores Sobre todo Bastante Sobre todo Sobre todo Sobre extenderse Que es como el tema Se sobre extender Demasiado Creo que Si Están en desventaja Numérica Y empiezan a matar A tu equipo Y yo digo No hay manera Aparte Con los campeones Que tienen Es muy fácil Que les inicien O sea No se puede estar A una distancia Segura De una leona O de una ani Exacto Bastante Como triple stun Sí Y bueno Así Sobre todo Red fat Es el que me parece Que es el que Más se está arriesgando Lo hemos visto Ya tragarse Muchas hojas De zenith Por estar Muy adelante Cuando ataca Y ahí veníamos Otro pescado En contra de hace Pero creo que Llegaba sigma También Lo van a terminar Ases Sin ningún problema Y a hoja de zenith Que falla encima de 5 Ahora se va a tener que ir Porque viene en camino Tenía en camino También da muerte Pero no se les va a terminar Pero ve Otro detalle Que estoy viendo No tienen visión En la jungla enemiga Los suricatos Por eso Ahora que se están Yendo solos Están haciendo push Los están agarrando Y bueno Hablando de agarrar gente También Los suricatos Es el propio Venía yo En contra de David Vamos a ver Si lo terminan matando Ya es mucho El daño que le hacen Y si ahora si lo terminan Llevando mismas Muy buen testarazo Para encerrar ahí a sigma Pero con su escudo Se salva Y se va a terminar Yendo de ahí Creo que le tienen Mucho cariño A Aivitain Porque ya lo Han quedado Varias veces Si Creo que es el que más Sobrexas Sabemos que Vladimir también es un campeón Que tiene muy buen DPS Durante las peleas Y si Combina mucho Que en este fe A Zadalto y Lissanas En contra de la muerte Lo empujan Llega Diana Y vamos a ver Una definitiva Ya un poco de sobra Por parte de Asimo Pero muy buen Y ahí va la vaca Muy buena Asai Que se termina Llevando la muerte Y O sea Cero otra torre A favor de los huricatos Si está Está demasiado reñida Esta partida Bastante Me está gustando Está entretenida Solo que si se están Confiando Creo que ya O sea Creo que en este momento Como que ya lo dejaron De hacer Dijeron Ok ya Ya estamos regando Ya vamos a ir Con más cuidado Ya están poniendo más visión Y ahora Asai Se encuentra Contra de Astral Phoenix Viene en camino El pescado es fallado Por parte de Astral Phoenix Y ahora Asai Está muy solo En contra de Sigma Que le está pegando Y el cohete falla Y vamos a ver Cómo termina esto Porque ya llegó 5 Prende la voluntad Y vamos a ver El daño Los levanta Y Redo Termina muy bajo Curación Y lo explotan Finalmente Ahora 5 Es el que está en problemas Vamos a ver Si Asimo Logra salvarlos Los levanta Pero no va a ser suficiente Transfusión Y termina muerto Están muy mal posicionados En esa primera Como que estaban divididos Están divididos Y más por un muro Súper grueso Ajá Sí, sí, sí Esto entonces Sí la debieron de pensar ahí Se posicionaron mal Durante esa pelea Y pues les terminó costando Demasiados recursos Hacia Astral Phoenix Yo creo que si hubiera Pensado demasiado La trucha Ni siquiera se moría Ajá Yo creo que Lo hubiera Muerto Astral Phoenix La trucha La trucha Ya 20 y medio minutos De partida Y después Sí tenemos Bastantitas muertes A comparación De otras partidas Pero el oro Sigue muy parejo Midnight Asimo Trata de ir Sobre ahí Y ahora Sigme es el que Está en problemas Porque se acerca Ayok Vamos a ver El zap El escudo Pero no va a ser suficiente Porque está muerto Se acabó Le dice Redufat Y ahora Killer Inferno Está en problemas Pero Astral Phoenix Acaba llegando Y vamos a ver Si termina matando Ayok Asesinato doble Y ahora Él está en problemas Pescado Y el combo No le sale A 5 Y termina salvándole La vida Pero bueno También vivió Redufat Pero creo que Se lo quiere Cochar El lazo Al fin Si es que Puede entrar por él Muy fácilmente Bueno No tanto Porque hay Porque tenemos Del otro lado A una lista Te puede agarrar En pleno combo Si pero ya Ya hemos visto Lo que es capaz Y ahora Da muerte De que está Encerrando Entre 3 Miembros de perrillas Buen destello Y se termina Salvando de esta Que ya parecía Su muerte Lo que podemos ver Es que los suricatos Si están cobrando Torres Si Si se están viendo Por su objetivo Aunque Hasta en eso Estamos parejos Porque solo Le llevan una Bueno Dos Si se hubiera Si se hubiera Tenido más asedio Y ahora se tiene Que ir de ahí Porque se acerca Astral Phoenix La hemoplaga Muy precipitada En contra de él O vamos a ver Si logra servir De algo Va a prender La carga Y se va a terminar Escapando Quiso cancelar Su definitiva ¿No? Con Con un plan No me salió Y ahora se esconden todos en los arbustos Vamos a ver Que es lo que hace Killer Inferno Ahí Se encuentra a 5 Pero Nada más Le pega Pensé que lo iba a levantar O algo así Pero Decidió no hacerlo La vaca Y Atención Que se acerca Astral Phoenix También Killer Inferno Empiezan a seguir A 5 Espera Sai Del otro lado De la pared Que tú mismo decías Vamos a ver Ahí ya empieza Latina un lunazo Encima A Damorte Ya vemos Que Esa cifra Ya tiene mucho El Zap Que falla Yo que empiece A prender Rompebo A Sai Se mete muy solo No sabemos Que hace Se ha aturdido Y en medio De todos Va a terminar Muriendo Muy buen reloj De Sonias Por parte De Damorte Y ahora va a tener Que seguir la pelea Porque ya no tienen De otra Los miembros De los Uricatos Hoja de Zenit Encuentra Explotan a Redufat Y quien llega También llega Joke Se acabó Le dicen a Redufat Muy reñida la pelea Vamos a ver Como sigue Ya solo quedan Vivos los tanques Se van a tener Que ir corriendo Otra hoja de Zenit Y le dicen A donde vas Muy buen destello Para impedir El escudazo Y se termina Se termina Escapando Asimov Pero Si Como tu dices El dragón Bueno no tan gratis Porque Astral Phoenix Está muerto Aunque no No se si haya Mucho que pueda hacer Al respecto Asimov Ahí viene con la definitiva Tratar de robarlo Se termina llevando A Sigma Pero queda muy bajo Y vamos a ver El tiene su pasiva Entonces no le importa mucho Se va a morir Y va a empezar La persecución De Aivitel Vamos a ver La transfusión Y se empieza a curar No le va a servir De mucho ¿Lo hubiera pegado Al dragón? No creo que tampoco Lo mató Pero bueno De algo sirvió Impidió que hicieran El dragón Si Si sirvió Si bueno Ese rosa Significa que Ya los vieron Entonces los Suricatos Saben que están ahí Estas peleas Que se están Produciendo En la jungla No están siendo Muy beneficientes Para Para Asimov Porque no puede usar Así bien Su definitiva Como si pelearan En una línea Que pudiera llegar Porque Se están peleando En una zona De la jungla En la que es muy difícil Como prolongar Esa carga Para darle a alguien Pues si O sea Deben de dejar De forzar Las peleas En la jungla Por parte de la muerte Que puede hacer Con su Annie Con ese stun Si llegan a estar Todos juntos Entonces también Tienen que Tomar en cuenta Eso Y no Hambrearse tanto Pero los que van Ahora van a ser Los de perro Y se agrupan En la torre De en medio Vamos a ver Si se produce Una pelea Lo termina Haciendo así Aza Y se empieza A ir de cacería Quería agarrar A Astral Phoenix Ahora no le conviene Se le entra encima Pero no Y vamos a ver Muy poca vida Le echan el pescado Y se va a terminar Muriendo muy rápido Lo terminan matando Sigma Y ahora vamos a ver Cómo sigue la pelea Red Pass Está recibiendo mucho daño Se tiene que hacer Para atrás Se logra liberar El Focus Pero muy buena hoja De Zenith Que empieza a entrar Con todos Y asesinato Doble Para Damorte Solo queda vivo Asimov Y parece que vamos a tener El primer exterminio Si nada sale mal Ahí está el aturdimiento Y exterminio A favor de perdida Team Extreme Se quiere desquitar Con alguien Asimov Pero obviamente No lo vale Y otra vez Este Asai Metiéndose solo Cuando no hay Seguimiento completo De su equipo En ese instante Lo cual va a hacer Que lo maten Muy rápido Y va a ser Muy malo Para su equipo Tienes a un asesino Metiéndose A donde hay Un Vladimir Que se puede hacer El charco Una Annie Que te puede aturdir A medio combo Una Leona Que te pueda aturdir Dos veces Una Leona En dos segundos Y una Sivir Con un escudo Antiechizos No es como Lo más Coherente Y O sea El único objetivo Sería Astral Phoenix Que es a quien Se le metió Pero Pero él no está solo Tiene a todos Eso Además también Tiene su brinco Se puede librar De las cosas Debería de esperar A que Por ejemplo Asimov Iniciara con su Definitiva Para ya lanzarse A Astral Phoenix No lanzarse Suicidarse Y no llevarse Nada Así que Les falla Y por eso Estamos 25 a 17 Favor de perra Y ya está en extreme El oro Ya le está sacando 5k Cuando la ventaja Era de los suricatos Sí Ya está Viendo una ventaja Al principio Entraron muy fuerte Y empezaron a hacer Buenas jugadas Cuando acabó La fase de línea Fue cuando les empezó A cobrar factura Vamos a ver Si se recuperan Porque Pues no No se van a dejar Vencer Tan fácil Pues ya Hace bastante daño Esto Y ahora Veníamos a Astral Phoenix Ahí Redo Fat Fast Evitando el El sap Sí De que tiene mucho daño Tiene mucho daño Pero Pero aún así No O sea En la composición De perrillas No No le es tan fácil Entrar Como ella quiere No le es tan fácil Entrar por alguien Y matarlo Así como así ¿Por qué? Por todo el CC Y Y disengage Que tienen Hasta entonces No es buena idea Meterse Yo todavía Si tuvieras Una Leblanc O un Z Que son los que Se tengan que salir Luego luego Ahí todavía Pero Con una Diana No te metes Y pues ahí te quedas Tendría Podría funcionar Si se coordinaron Un poquito mejor Eso tal vez Pero sigue Sigue dando Sigue dando Mucho miedo Ese Tibbers Por supuesto Si Y aunque Lo Aunque hubiera ido Support Como baja Eso Si Pero si Se tienen que Ya coordinar Mejor los Subicatos Si es que Quieren sacar Esto adelante Porque Ya vemos que Lo están haciendo Mucho mejor Las peleas grupales Los de perrillas Si de hecho Ellos están saliendo Mejor que hacer Y ahora veíamos A Astral Phoenix Con Poco respeto Ahí en la jungla De los Suricatos Están todos en un arbusto Estaban esperando Algo Quieren sorprender Tal vez Tal vez no Estaban Estaban pingueando Varón Los Suricatos Que Se trata de hacer Un zap Lo termina esquivando Bueno Que aún así Ni siquiera Le iba a dar Y ahora ¿Quién es el que Rota varón? Rota perrillas Ahí veíamos A Astral Phoenix Y le logra Conectar Una buena Cuba Sigma Yo creo que Les faltó Estudiar A los Suricatos A los Perrillas Porque Hasta ahorita Creo que Después de La primera vez Que Astral Phoenix Usó A su PIS En la jungla Ya todos Los equipos Contra los que Jugaban Se lo Baneaban Si Entonces Les faltó Estudiar Eso Bueno Es evidente Que Creo que Ni saben Ni sabían Contra Quién Iban Seguramente Está en su Es papaya ¿Eso es papaya? Sí Papayita Pero bueno Empiezan a pegarle Al varón Ahora sí Los integrantes De los Suricatos Y ahora Están muy lejos Del equipo De perrillas Para responder Y ya saben Los varones Pueden dar Unos buenos Comebacks Ahora sí Terminan matando Al varón Y vamos a ver Si hay pelea Ahora sí Les conviene Se entra Si hay con todo Ahora sí Los agarra bien El pescado Encima de él Pero termina Buen reloj De sonias De amorte Vamos a ver Si lo logran Explotar Se lo van A cochar Se acabó Se termina Llevando a Sai Pero no va a ser Suficiente asesinato Doble asalto Y lesiones Que termina siendo Evitado por el escudo Rompebóvedas Y muy bien Por parte de Asimov Ahora sí Ahora sí Tuvieron una muy buena pelea Bueno y también Tampoco estaban completos Los de Los de perrillas Tal vez tuvo un poco que ver Y tenían varón Entonces ahora sí Consiguieron esa Esa pelea Que buscaban Podrían intentar Llevarse esa torreta Y el dragón Después Consiguieron esa pelea En la que ahora sí Diana se pudo meter Sin muchas consecuencias Que aún así Casi la brustean Si no hubiera sido Por sus sonias Y ahí vamos a ver Hasta el finis Logra evitar Que lo levanten Con la Y yo Tomando en cuenta El tiempo que queda Para De revivir De los demás Deberían hacerse dragón Creo que sí Ya lo estás Empezando Ya la está empezando Jock Y vamos a ver Y si va a ser Ahí tienen un sentinela Lo van a limpiar Sin ningún problema Y el dragón también Y el comba ¿Qué? Ya se están recuperando Sí, ya se están recuperando Ya solo un K de diferencia A favor de perrillas Y yo creo que Que los de perrillas No se esperaban para nada Que Y ahora vamos a ver Si aprovechan Que se hicieran ese varón ¿No? Sí Pues Como que ya Se les veía con ganas ¿No? Porque ya andaban merodeando Por ahí Sí, pero Se durmieron en un momento Y aprovecharon muy bien Los suricatos Para llevarse el varón Así de rapidín Epic win rapidín Epic win rapidín Que ya no se llama Así se llama Link 26 Ah, ese Epic win rapidín Ese es el soporte De grupo Que te suma Saludos Ah, con razón Ya 26 a 20 Si muchas muertes En esta partida Una partida Demasiado activa Le empiezan a pegar Un poquito Al escuridizo Hasta ahí Lo empieza a hacer Y vamos a ver Si logran Aprovechar ese varón Y romper Y romper torres Con él Ahí le quebran Le quebran El banshees A Asimov Pues podría ser Buena oportunidad De que tomaran Bot Ya que Los minions Estarían rotadas Y a Banshee Es una buena Interpretiva Es lo que A B O sea, podrían dejar Podrían dejar A 2 Podrían dejar a 2 En mid Para seguirle dando Bonificación A los presuppitos Y tomar Vuelve rápidamente Viene el pescado En contra de Redolfat Y ahora si Una curación Vamos a ver Si es suficiente Llega bien Ahora si Están bien posicionados Los bricatos El daño Que no termina Brusteando a Sai Y ahora va a caer La torre Sin ningún problema Porque está a 5 Carreándola Tanqueándola Y falla la conexión Y ahora Rito Nos acaba de trollear Nos acaba de trollear Rito No, no puede ser Mientras tanto Mientras nos regresan A la partida ¿Qué te parece? La verdad es que Está muy reñido Y bueno A pesar de los errores De los suricatos Creo que ya O sea Saben ver sus errores Como que La primera vez Se sobre extendieron Y este Y lo corrigieron O sea Dejaron de dejarse Encontrar solos En la jungla Después se dieron cuenta De que tenían otros errores Este Al momento de iniciar Las peleas Y también Los empezaron a corregir Y ese varón Yo creo que fue Muy fundamental Para la remontada Les dio Les dio la ventaja Que necesitaban Ese bufo Si Creo que Hasta ahorita Es un equipo Que se va a adaptar bien Como que Al estilo de juego Del otro equipo Y al ambiente De lo que está sucediendo Y bueno Bueno para ellos Que se dieron cuenta Rápido de sus errores Porque ahorita Ya están podiendo Podiendo remontar Si Pueden remontar Y ya los veíamos Con todo En la línea De bot Pero Se nos salió La partida Rito no Don't do it Y ya los veíamos Y ya los veíamos